Te encuentras con Elizabeth Hernández y estás necesitando unos uniformes. Lo primero que te pregunto es qué quieres vender, qué quieres ofrecer y cuáles son tus colores corporativos. Y yo empiezo a dejar volar mi imaginación. El emprendimiento se llama Elizabeth Hernández, dueña SAS. Conocerme a mí es conocer la marca y lo que hacemos. Yo crecí en un hogar donde mi madre era modista. Entonces crecí entre telas y tijeras. Y siempre me gustó ese tema de la moda. No me gustaba jugar con muñecas, pero me gustaba jugar con los retazos. Yo le decía a mi mamá, pues ella al ser modista, ella hacía cosas muy lindas por unidad. Y yo decía, esto es muy interesante poderlo masificar y que la gente del común se pueda vestir del común, pero no cualquier común, de todas maneras. Que lo más satisfactorio en este campo es cuando las personas que se ponen las cosas que tú haces te hablan con mucha pasión de la misma. Entonces te dicen que se ponen la ropa que tú haces dentro y fuera de la empresa porque les gusta tanto que quieren estar vestidos todo el tiempo con ella. Las gracias infinitas de que se trate de un recurso económico. La parte técnica y la parte académica que ustedes nos están brindando es muy interesante. Pudimos ponernos al día con el tema del pago de nuestros empleados porque el recurso humano para nosotros es lo más importante.